Gracias. Firmes, ya. Firmes, ya. Firmes, ya. A todos y cada uno de los niños que están en las aulas que dignamente representamos, así como los 500 uniformes deportivos, como un pilotaje. Muchas gracias por esos 500 uniformes deportivos que mucha falta le hacen a nuestros alumnos. Gracias. 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 Usted también es parte. Muchas gracias por su apertura. Agradecemos también a nuestro gobernador constitucional del Estado, el contador público Martín Orozco Sandoval, por el apoyo en los uniformes, ya que es una gran ayuda para nuestros padres. Quienes ahorran año con año este gasto. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.